1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, head off, rock. Buenos días, amigas. Bienvenidas a su programa Mujeres del 2000 en su sección de lencería. Hoy vamos a darle la terminación a la tanga. Ya es lo último que vamos a hacer, que es la pretina. Ya habíamos trabajado la tanguita. Ahora vamos con la pretina. Van a cortar dos piezas como estas. Tenemos dos piezas. La pretina no va al doblez. Esta va dos piezas. Hicimos piquetitos en el centro. Lo que van a hacer es doblar cada pieza. La van a sostener con alfileres. La van a cuadrar muy bien, que quede bien cuadradita. Ustedes saben que a la hora de trabajar licras es un poco difícil porque la licra se nos mueve mucho. Entonces, de esta forma, ustedes la van a acomodar, van a unir, que nos quede bien, bien acomodados los bordes de acá arriba. Y van a coser dejando margen de costura no de un centímetro, sino de dos centímetros. Pero recuerden que la pretina, yo les había explicado que la iban a cortar exactamente del ancho de la tanga, ¿verdad? Esta es una muestra. Nada más yo traigo la pretina ya lista. Entonces, van a coserla, como quien dice acá, cuadrando muy bien los bordes de arriba. Y cuando ya ustedes cosen esta pretina acá, lo que van a hacer es pasar overlock, la que tiene overlock, en cada una de las costuras. Y luego la van a abrir acá. Y vamos a pasar costura recta para formar los canalitos. Acá yo traigo esta. ¿Ven? Ya yo la cosí. Cuadré muy bien acá los bordes. Van a coser para formar los canalitos por donde va a pasar el cordón. Para que nos quede ya de esta forma. ¿Lo ven? Ya yo metí el cordoncito con la varita mágica. Recuerden que nosotros tenemos esa varita a la venta. Meten el cordón y van a rematar en esta parte de arriba, de esta forma. Luego, para venir a montar la pretina, la van a colocar de esta forma. La parte del revés encima, o sea, derecho contra derecho. Y van a coser calzando muy bien el costado. Ya aquí la pretina va a estar más pequeñita que el contorno de cintura, por estas costuritas que le hicimos. Entonces, ya ella le va a dar más ajuste de esta forma. Ya esta con los cordoncitos también, ¿verdad? Ustedes la van a coser por todo el contorno. Recomendación. Cosan con puntada elástica. La que ya yo les he explicado, que es la stretch, punto recto. En algunas máquinas viene marcada con una S o con dos S. Ustedes van a buscar esa puntada, que es cuando la máquina cose para adelante y para atrás. Y la van a coser en todo el contorno. Preferiblemente, si tienen overlock, luego de que pasan esa costura, el acabado se lo van a dar con overlock. Voy a retirar esta piecita. Y yo traigo esta ya colocada. Ya a esta le hice los canalitos. Metí los cordoncitos. Y de igual forma la cosí. Quiero que vean. Y le pasé el overlock. Ahora, si ustedes ven la muestra que está en el maniquí, la muestra no se le ve esta costura de arriba. Ven que no se le ve el overlock que yo le tengo arriba. Este overlock no se le ve. ¿Por qué? Porque vamos a doblar este overlock hacia abajo. Pero le vamos a poner elástico trenzado, que es este, debajo. Lo vamos a poner acá. Y lo vamos a estirar apenas un toquecito para que quede bien sujeto. Yo lo voy a hacer aquí con una puntada. Con hilo de otro color para que ustedes lo logren ver. Lo voy a hacer con una puntada flojita porque yo después me voy a dar a la tarea de soltarlo, ¿verdad? Es solamente para que a ustedes les quede bien claro. Y por eso traje hilo blanco con zigzag corriente. Aquí no tienen necesidad de usar el tres pasos. ¿Cuánto voy a estirar? Un toquecito apenas. Las que conocen las medidas de cuarta y octava, a la octava. Lo van a coser por todo el contorno. Solamente voy a coser un pedacito para que luego no me cueste soltarlo. Solo apenas para explicarles. Ven de esta forma. Voy a hacer nada más la mitad. Y espero que todas las amigas que han comprado el patrón en la sede y las que me lo han pedido por correo, se animen a hacer este traje de baño, ¿verdad? Que es muy bello y aprovechen ahora para el verano. De esta forma. Así que ya pegaron el elástico por este lado. Quiero que vean acá, donde yo ya lo pegué. Simplemente lo volteo hacia abajo. Y por el derecho van a pasar un pespunte, o sea, otra puntadita, para que esta costura quede hacia abajo. ¿Ven? ¿Ven qué sencillo que es? De esta forma ustedes van a trabajar el traje de baño Marianita. Aquí tenemos lo que es la tanga. Se ve así porque todavía no lo hemos repisado con la puntadita. Y quiero que vean ya las otras piezas terminadas. Ahí están viendo ustedes en pantalla los folders, ¿verdad? Que están, ustedes saben, a disposición de todas ustedes. Ya sea por correo o pueden ir directamente a la sede a conseguirlo. O a mi escuela en Escazú los días sábados, que estamos ahí. Y luego recuerden también que esa máquina de overlock que está en sus pantallas, la vamos a rifar aquí en su programa de Mujeres del 2000 a finales de abril. Entre todas aquellas señoras que están matriculadas en Escuela de Lencería, ya sea las alumnas de San José de la Sede o las alumnas que están en Escazú. Recuerden que en Escazú damos clases con máquina de coser. Le damos una máquina de coser a cada una de las alumnas. Trabajan a prenda en clase y se llevan a prenda terminada para la casita, ¿verdad? En la sede las clases son demostrativas. Usted llega, se sienta, recibe la clase, se toma el cafecito, disfruta y llega a la casa a hacer la prenda. Luego quiero que vean esa pijamita que va a ser el próximo proyecto que vamos a trabajar acá. La próxima semana vamos a darle inicio a esa pijamita. El detalle de la pijama está en el costado del pantaloncito, que es una pijama que viene abierta. Entonces estén pendientes, recuerden mi número de teléfono, 8720-5656. ¿Veis?